Hola amiguitos y amiguitas, yo soy Andy, la cuillita cuenta cuentos, bienvenidos a mi biblioteca. ¿Sabías tú que leer es una ventana al conocimiento y la imaginación? Y especialmente para la imaginación. La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser otra manera y ser más. Hoy vamos a leer sobre la amistad y los beneficios de tener a un amigo a nuestro lado. Es por ello que hoy les leeré Matías, pintor famoso, de Rocío Martínez, ilustraciones de Rocío Martínez, ediciones Ecarei. Matías sale a dar un paseo y ve muchos pájaros en el cielo. Le parecen tan hermosos que decide dibujarlos. ¿Qué haces? Pregunta Penélope. Mira qué lindo me ha quedado este dibujo, dice Matías. Creo que debería exponerlo, en una sala pequeña y silenciosa, o tal vez en una de techos altos, muy altos, aunque mejor sería en una galería grande y preciosa, o por qué no, en la mejor sala de un famoso museo. En ese momento sopla una ráfaga de aire y se lleva el dibujo de Matías y cae justo en el medio de un charco de barro. El dibujo está manchado. Matías se pone muy triste. Ya no podrá exponerlo, dice. Pero Penélope lo mira con cuidado y detenimiento. Matías dice, este dibujo también es muy lindo. Parece que los pájaros juegan al escondite con las nubes. Quiero tenerlo en mi casa. Vaya, piensa Matías. La casa de un amigo es mejor que mil museos. Y sí, claro, aquí termina nuestra historia, más larga que una zanahoria. ¿Qué te parece el cuento que te conté? El valor de la amistad permite que algunas cosas que se ven oscuras y malas se abra un panorama lleno de oportunidades y que pueden ser mejor de las que habías imaginado. Te tengo una tareita para ti. Comparte con tus amiguitos un dibujo o algo que tú hayas hecho con tus propias manitas y verás lo maravilloso que es compartir las cosas entre tus amigos. Bueno amiguito, es todo por el día de hoy. Ya tengo hambre y voy a comer algunas semillitas con mi hermanito. Nos vemos hasta la próxima vez. ¡Adiós! ¡Oh sí, oh sí!